¡Escuchá! ¡Yo! ¡Chiquita! Y esto sí es Chino y ¡Rebelión! ¿Qué voy a hacer Para olvidarte Si desde que te fuiste Ya no puedo vivir ¿Qué voy a hacer Aunque no quieras Algo me está rondando Hablándome de ti No me importa si ayer Como otros para ti Toda esta noche de amor Te quiero para ti Mi sangre Mi sangre Te perderá Van a sentir Ya nada puedo hacer Tú eres la mujer Sí, 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 la mujer Baila mi cumbia Baila mi cumbia Salta Y mi jujuy Salta Salta No me importa si ayer No me importa si ayer Como otros para ti Como esta noche de amor Te quiero para ti Y mi sangre Mi sangre Mi sangre Mi sangre Te perderá Para sentir Ya nada puedo hacer Tú eres la mujer Sí, 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 la mujer Sí, 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 la mujer Sí, 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 la mujer